Fue en horas de la madrugada de este viernes cuando hasta el supermercado Unimar del sector Lomas Coloradas en San Pedro de la Paz llegó un número indeterminado de sujetos en dos vehículos todoterreno con la intención de ingresar a este recinto comercial y llevarse el dinero del cajero automático. Según explicó el mayor de carabineros Juan Carrasco de la Sexta Comisaría de la Comuna, estos delincuentes primero hicieron un alunizaje para luego, mediante el método de saturación por gas, hacer explotar el cajero automático perteneciente al Banco de Chile y llevarse el dinero. Luego de ingresar y realizar un tipo alunizaje, habrían saturado a través de gas el cajero automático del Banco de Chile que está en el interior del supermercado, logrando sustraer diferentes especies. Luego huyeron del lugar y en diferentes lugares o intersecciones de la ruta 160 habrían depositado diferentes tipos de abrojos metálicos, conocidos como Miguelito. Trabajadores del local llegaron temprano para realizar sus funciones en este supermercado. Sin embargo, no pudieron ingresar debido a la destrucción que provocó el robo con esta explosión. En todo caso, nada que les sorprenda, dijeron algunos, debido a la situación que se vive con la seguridad de la intercomuna San Pedro Coronel. Sí, totalmente, porque hoy nosotros llegamos a trabajar y todo, pero más allá de eso, esperar nomás a ver qué sucede con el peritaje, con los jefes y todo. Y más que nada, sí, bueno, pero a último tiempo aquí en Coronel siempre pasa lo mismo, así que más que sorprendido a esperar nomás y ver qué sucede, esperar un poquito más de seguridad con todo. Los vecinos del sector también se quejaron de las medidas de seguridad. Así lo dijo una habitante de este sector, quien se manifestó inquieta por lo ocurrido en el supermercado, al que suele ir de compras. Hubo bastante la delincuencia en mi villa, en los escritores que vivo. Y es lamentable lo que pasó aquí en nuestro supermercado. No se imagina uno que puede ocurrir porque hay seguridad, es una carretera que pasa la movilización, nadie vio nada, nada, entonces, y si había guardia tenía que asegurarse de él, ¿verdad? Carabineros logró encontrar uno de los vehículos utilizados en este robo, el que fue periciado por personal del OS9 de la Policía Informada. Por el momento no se registran personas detenidas y tampoco se ha entregado el monto de dinero con el que huyeron estos delincuentes, el que podría ser millonario, además en vísperas de fiestas patrias.